amaneciendo día 6 si es el 6 y qué hora es la hora local 9 5 9 5 de la mañana y nos venimos temprano madrugamos salimos a las 8 y feria del hotel para venir al campo de marte para que me entiendan la torre eiffel allá atrás vamos a tomar la típica foto sin que hacer de todos desde acá en donde quieres sostener la torre juegas con ella la pateas y demás estamos justo en el principio del campo del campo de marte porque de aquí vamos a tomar hacia los campos elicios y después el museo de louvre y después el arco del triunfo pues hoy va a ser día de rol cansadísimo si no me digan consejo de la vida lunes por la mañana el metro va bien lleno cosa que no es raro en todos los lugares la torre eiffel está vacía podrían haberla visitar podríamos haberla visitado hoy el lugar de domingo en la noche pero no nos encanta encantarnos no pero aparte pues el domingo en la noche está padre ahora vivimos de día de noche solo que yo no pagaría a otros 17 por subir ahora aunque igual está chido subirse de día pero con cielo despejado bueno ya amigo alfredo en serio los perros no ladran aquí seguimos la andanza por parís llegamos a los inválidos la plaza de los inválidos creo que este es el museo de arte perdón de historia aunque dice museo de la mar no sé que sea eso y para allá estén válidos para ya vamos a ir caminando la armada museo de la armada sí pero aquí él me dice otra cosa por eso digo que no sé que sea y vamos a ir para allá y no lo sabemos todavía cuánto tiempo pero llevamos un rato caminando se supone que era una andanza de 30 minutos llevamos como 10 si señores estamos nuevamente cruzando el río sena en este momento cruzamos desde la plaza de los invalidos a los campes no es nuestra madre hasta el río seno de la plaza de los invalidos a los campes no es nuestra madre este es el sena el sena o sea ese señor seno no se vio estos son los cargos cargos muy cargos que no van al baño pero estamos cruzando el sena o si en estos momentos me dispongo a pagar el seguro adiós serrura si con el móvil como dirían en margaret adiós no 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 chale y mi jefa allá atrás y es el obelisco que trajeron desde egipto y me pregunta mi mamá que que dice, me pregunta mi mamá que que dice le digo que hombre así, hombre así, pájaro, pájaro, ojo, hombre así, hombre así, pájaro tres eso es lo que dice ahí la plaza de la concordia el parque felices está para allá, el museo del obre está para allá y para allá está Notre Dame y para acá está Lupe y mi jefa y el arco del triunfo está para allá ¡Gracias! 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 ¡Muy a lo lejos! ¡Gracias! Por ahí está el obelisco y el arco del triunfo ahí está ahí. Donde venimos nosotros más o menos. ¡Sí! Y enfrente de nosotros tenemos la pirámide del museo del obre. Vamos a dar la vuelta a todos. Ahí está. La entrada al Museo de Louvre. Espérame. Ahí está la pirámide. Ahí, ahí, ahí. Vamos para allá. ¿Son las 10 de la mañana? Sí, con 44 minutos. 10 de la mañana con 54 minutos salimos del hotel a las 9. Ya recorrimos la Estatua de Libertad que otra vez vamos a dar... ¿Está toda la libertad? ¡Claro! En Nueva York fuimos hace unos años. La Torre Eiffel, Campos Delicios, la Plaza de la Concordia y ahora el Museo de Louvre en una hora y 40 minutos. Estamos logrando visitar París en un solo día. Vamos a ver si lo terminamos porque esta mujer quiere... Ya llegamos. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó Neufrux al Museo de Louvre. ¡Qué chafa! Sí. ¿Y él? Ese señora se metió. Ya. Ya llegamos al Museo de Louvre pero vean nada más... Bueno, no se ve ahorita porque pasó el camión, pero vean nada más la cantidad de personas que hay. Pues que quería, ¿no? París es la ciudad más visitada en el mundo por turismo y hasta nosotros venimos. Fíjate. Hola. Fíjate nomás. Hasta yo vine. Entonces, pues vamos a ver si podemos entrar bien para no perder mucho tiempo que lo veo complicado. Sin más es que se nos va a ir media mañana aquí pero lo vamos a intentar. ¿Se mete uno acá adentro de la pirámide? Es la entrada de ellos. Bueno. ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Vamos a ver! Bien, entramos Lo logramos No fue hora y media Fue como 40 minutos 40 y 50 Compramos boleto con una maquinita 15 euros La maquinita nos escupió los boletos Y ahora estamos un poco perdidos Porque el mapa está medio confuso Y que nosotros estamos medio sencillos Pero ahí vamos Un ratillo acá y luego ya nos vamos Sí, porque ya me cansé Sí, pero todavía falta mucho caminar también Falta Falta mucho caminar Sí Pero aquí les contamos Miren nomás Sobres No miento cuando digo Estamos viendo el robo más grande ever Grecia, Egipto, México, Italia Un montón de países que fueron saqueados Algunos comprados Pero por ejemplo esto es saqueado Esculturas griegas Y también he de decirlo Hasta el momento estoy teniendo La peor experiencia de museo en la historia No se puede ver un museo así No se puede, no, así Con tanta gente No se puede En fin Como fan de Nintendo Tengo que sentirme como en casa ¿Por qué? Porque la audio guía Una de las audio guías que rentan Son en Nintendo 3DS Entonces pasa toda la raza Toda la banda Con su Nintendo 3DS Y es como muy bonito ver A todo el mundo Con su Nintendo 3DS Seguro están jugando Pokémon De... Yo jugaría Pokémon Yo, Pokémon Picross Miren, en serio No les miento Ahorita voy a tomar Para que vean Cómo están todos con sus Pokémones Miren, en serio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para acabar de prostituir el arte, hay una plaza saliendo de Louvre. Sí. Y vamos a comer. Pero ahorita les voy a dar mi opinión acerca de esta visita a este museo, pero les voy a decir que... ¡Qué fuerte! No va a ser positiva. No va a ser positiva. No vale la pena, pero ahorita les voy a decir por qué no vale la pena. Bien, aquí mi opinión. Ya sabía desde antes que el Museo de Louvre iba a ser, era, o es, un museo sobrevalorado. Muchísima gente... ¿No creías en sí el museo? Sí, las obras del museo, obvio. Muchísima gente y, este, pues, con obras importantes y ya. Eso lo creía desde antes, pero ahora lo he confirmado. Extremadamente mucha gente, es una experiencia horrible para un museo. No se puede ver nada con tranquilidad. Las obras más importantes como la Venus, la Yaconda, este... Una victoria, bla, bla, bla. Están horriblemente llenas, no se pueden observar, no se pueden apreciar. Lo intenté. Pero no pudo funcionar. ¿14, no? ¿15 euros? 15 euros. ¿Una fila de una hora? Bueno, 40 minutos, ponle. Luego la salida es un asco salir por la tienda de regalos, literal, pero por la más grande. Es un centro comercial en el que sales, o sea, realmente... Se la pasaron... La Venus. Prostituyendo al arte, pero bueno, en fin, ya que... No me gustó. Cansado. No lo recomiendo. Fue una experiencia cansada. No lo recomiendo. No vale la pena. A menos, a menos que de pronto tengan muchísimas ganas de ver alguna obra y eso como... 15 segundos. ¿Quieres venir? Búscate dos, tres sobritas y ya. Sí. Sí, estoy cansadísima. Sabísima. Ahora buscamos qué comer. ¿Qué hora es? Son las... Son las... Son las... Una treinta y dos. Buscamos qué comer para seguir a nuestro campo, para lograr lo que queríamos. ¡Guasimodo! Estamos en la torre de St. Jack's. Ahorita se las enseñamos. ¿La torre de quién? De St. Jack's, creo. Algo así. Si me equivoqué, pues ahí, perdón. Sí. Está bonita. Pero no se ve desde aquí. Ahorita se las enseño. Ahorita se las enseño. Muy bien. ¡Ahorita se las enseñan! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! 14.8 kilómetros, llegamos a Neutritham. Por ahí está Quasi. Ahorita vamos a buscarlo. Ya llegamos y ya nos vamos. ¿Qué? ¿No? No, vamos a ver. Es una iglesia que le vemos. ¿Qué? Pues, yo sí entré. Allá Nefrox y su mamá se quedaron. Andan un poco cansados de, pues sí, de tanta fila. Pero yo sí me aventuré a entrar aquí a la iglesia de Neutritham. Y bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué? 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 ¿Dónde se encuentran todos los mexicanos católicos? ¿En París? Pues aquí en Notre Dame y aquí mero. Es como el, la covachita de la Virgen de Guadalupe. Y medio mexicano está aquí. O sea que! No, no, no. Visotherapy nos watches stop! Soy negativamente. Aquell! es buried lower please. ¿Necesito 있다고 preguntar? la端 en EE. ¿Cuál sí? El gobierno de Guadalupe es muy, tremendo un poco de auto en... Pensamos que apenas van 6 días de viaje Y ya estamos acabados Acabadísimos Vaya Estamos esperando a que salga Guadalupe De Notre Dame, porque ella sí se metió Nosotros dijimos, no, sí somos católicos Pero no tanto Vamos a ir para eso, vamos a ir al Vaticano A la otra semana Si Dios quiere Y no se enoja por no haber entrado A Nuestra Señora de París Vamos, nos queda nada más el arco del triunfo por hoy Y ahí la vamos a parar Son las 4.30 de la tarde Necesitamos dormir Porque mañana si todo sale como debe Pensamos ir a Euro Disney Entonces a ver qué sucede Por lo pronto vamos para allá Y a ver qué Ya vine Quieren encontrar a la mitad de los mexicanos que están aquí en París Ahí están Vayan a la Covachita donde está la Virgen de Guadalupe Ahí cantaba Por eso fuiste Grabé cosas Grabé cosas Ah bueno Entonces los videos exclusivos de la Covachita Por Lupe Mientras tanto hablábamos mal de ella y está grabado Pelado No es cierto Grosero Sí Tengo problemas de experiencia en África No, en París ¿Por qué? Muchísima gente por todos lados Muchísimos turistas Está bien Pero le quita todo El encanto ¿Te gustaría venir en época donde no haya? Creo que nunca hay época que no haya turismo Pero bueno Estamos En el Arco del Triunfo Ahí está atrás Y Llegamos Ahora en tren Usamos tren Que cuesta lo mismo Creo Pero pues Está igual ¿no? Sí De dos pisos por cierto Bien padre Y huele padre No Creo que ha sido La peor experiencia de olores Aquí Pues Me sirvió para sentarme Descansar Descansar Ya es lo último La última parada Venimos a ver el Arco del Triunfo Ya nos vamos al hotel Queremos llegar temprano Para descansar Y a ver qué pasa mañana Y ya para cerrar el día Llegamos al Moulin Rouge Moulin Rouge Moulin Rouge Pero valió la pena, valió la pena. Lo logramos en un solo día, 12, 11 horas en la calle. Pudimos ir a la Torre Eiffel, Campo de Marte, Campos Elisios, la Plaza de la Concordia, el Museo del Louvre o del Hombre, una plaza comercial que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuiste tú Guadalupe? Notre Dame, el Arco del Triunfo y el Molino Rojo en un solo día. Lo que equivale a la fastuosa cantidad de 17 kilómetros andados. ¡Ay, mi cabello! ¡Ay, perdón! 17 kilómetros andados, 3 baguettes comprados. Y aprendimos que 2 no se dice 3. Adiós, hasta mañana. ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar!